Además de ocuparse de planificar el partido de vuelta contra Herediano, el técnico del municipal Pérez Celedón tiene una preocupación para el segundo compromiso de la gran final y es el arbitraje. Lo realizado este miércoles por Ricardo Montero dejó serias dudas en el argentino. Es notable porque imagínense nosotros de local pasa esto, imagínense de visitante, yo no sé si hay una condición ahora que impusieron por las quejas de situaciones ajenas a nosotros en los anteriores partidos que ahora quieren quedar bien con todo el mundo. A mí me llama poderosamente la atención porque considero a Montero un buen árbitro, pero hoy nos metió a pito en tiro libre, en situaciones, las mismas faltas que le hacían a Michel y no pitaba, si eran faltas contra Landino o Aguilar. Entonces a mí me preocupa y lo dije antes de la final, me preocupa el arbitraje. Al técnico le preocupa el trabajo de los silbateros el próximo sábado en el juego más importante de la temporada. O sea, es notable, fue notable, o sea, por eso te digo, si me pasa eso de local, donde hay afición que se hizo sentir, llenó la cancha, todo, ¿qué puedo esperar ahora de visita? ¿Qué puedo esperar ahora de visita? Y es que el técnico mencionó jugadas que en algunos casos no se pitaron y en otros fue recurrente el pito. El técnico recordó que desde antes de la gran final a él le preocupaba mucho el tema del arbitraje. ¡Gracias!